Hola, mi nombre es Alfonso Llobet, trabajo en WWF, soy biólogo. He tenido la suerte de trabajar muchos años con caimanes, con lagartos, tanto en Bolivia como en otros países, y vamos a conversar en este momento un poco sobre la especie que es más abundante en nuestro país, el caimán yacaré, conocido en algunos lugares como yacaré, conocido comúnmente como lagarto, y que se encuentra prácticamente en casi todos los cuerpos de agua de las tierras bajas de Bolivia, tanto en la cuenca de la Amazonía como el Pantanal y la cuenca del Plata. No es una de las especies de caimanes más grandes, las hembras generalmente pueden llegar hasta el metro ochenta, y del metro ochenta hacia tallas mayores son generalmente machos. Tienen un comportamiento gregario, hay una competencia de los machos por las hembras, generalmente los machos compiten para aparearse con las hembras, y cada macho después, producto de estas competencias, cada macho dominante puede aparearse con grupos de cuatro, cinco hembras o incluso más. Los cocodrilianos, al ser reptiles, tienen una temperatura que depende mucho del medio ambiente, y eso hace que en momentos que la temperatura es más alta, tengan un metabolismo un poco más acelerado, tienen mayor actividad, y cuando baja la temperatura, tienden a disminuir su nivel de actividad. Las estrategias o los mecanismos que ellos utilizan para regular la temperatura son, por un lado, el asoleamiento, por ejemplo, cuando necesitan subir la temperatura, buscan espacios para asolearse, como las playas. Por otro lado, cuando requieren bajar un poco la temperatura, tienen algunas estrategias como la ventilación, abren la boca, y se produce un mayor intercambio de temperatura con el medio ambiente, y así pueden bajar un poco la temperatura corporal. Generalmente son conocidos como unos depredadores feroces, y se piensa que son cazadores, realmente no son cazadores, son acechadores. Salvo en muy raras especies, como el cocodrilo cubano, en general ellos se quedan y esperan a que la presa esté relativamente cerca para poder atraparla. Si tú te metes al agua, no te van a ver como comida. Algún mamífero pequeño, a los peces, a las aves, posiblemente sí, pero en general la relación que tienen con nosotros es una relación de timidez. Son muy importantes para el mantenimiento de los ecosistemas. Aportan de diferentes formas a los ecosistemas acuáticos. Todas las heces de los caimanes abonan los cuerpos de agua y generan alimento para los animales más pequeños que se encuentran ahí. El movimiento mecánico que ellos producen mantiene los cuerpos de agua, mantiene la cubeta de agua. Aquellos cuerpos de agua con caimanes y con otras especies, por ejemplo, como la sicuri, tienden a mantenerse más porque el movimiento, la acción mecánica de estas especies, mantiene la cubeta. En cuerpos de agua donde se ha extraído la mayor parte de estos animales, tienden a llenarse más de sedimento y son cuerpos de agua que van a durar menos. Los cuerpos de agua que tienen este tipo de animales, per se, pueden ser mucho más saludables que aquellos cuerpos de agua que están vacíos.